¿A poco es ella? Me pidieron que les diera un trato especial. Y aquí estoy. Esperanza es una mujer que es venezolana, radicada en Panamá. Es una mujer de una posición económica muy alta. Su familia tiene un banco y pues ella aprovecha este tipo de privilegio para lavar el dinero a narcotraficantes, corruptos, políticos. A su vida llega Aurelio Casillas a pedirle que le ayude a lavar dinero y bueno, aquí empieza una sociedad bastante peligrosa porque digamos que Aurelio y Esperanza son dos personas sexualmente así súper fuertes y sacan chispas, ¿no? No había visto o leído un personaje en televisión como Esperanza. Esa mujer tan fuerte, tan segura, tan... Que no le importa el que digan le gustan mujeres, le gustan hombres, los comparte, los ve normal. Ella rompe un poco ese paradigma, ese tabú. Y pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? A ver cómo lo toma la gente en casa. Para mí, Sabrina, o sea, todavía como que me cuesta trabajo entenderlo. Pero me parece bien, me parece bien que Esperanza también ponga ahí su carácter y sobre todo en DBC, Aurelio, de vez en cuando. ¿Te vas a dejar seducir? ¿Vas a capear o te vas a hacer la difícil? ¿Por qué mejor no aclaramos quién está seduciendo a quién? Soy Sabrina Seara y los invito a que no se pierdan elseñordeloscielos3 por telemundo.com.